Mira, aquí vamos a recibir a la señora Cristina Marco. Buenas tardes, Cristina. Gracias, buenas tardes. Preséntese, ¿de dónde nos viene? ¿Qué nos trajo? Bueno, pues vengo de Mercedes-Benz, pertenecemos al grupo Touché. Traje un hermosísimo CLA 250 Sport. Este auto, su particularidad es que viene con kit estético AMG. Ok, ¿qué se refiere al kit estético? ¿Rines o qué? Viene con rines AMG, la parrilla también es adiamantada. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, ok, es la parrilla diamantada, es parte del kit estético AMG. El volante es deportivo, o sea, todo es deportivo. La textura incluso de la piel del interior del auto es diferente al auto regular. Es una hermosura de vehículo, hermosura. Y AMG es un segmento de Mercedes más deportivo. Ana, ¿no se puede explicar más o menos eso? ¿Sí sabes o no? Un poquito. AMG inició originalmente como una aftermarket de Mercedes, pero que le modificaba los motores. Llegó a ser tan importante que ya después, años después, ya la absorbió Mercedes. Ahorita es el modificador oficial de Mercedes, pero ya es dueño de Mercedes. En un principio era un modificador externo. Sí, como Nissan tiene Nismo, como cada marca tiene su aftermarket de la marca. Sí, vienen versiones de esta. Ahorita nos puede decir la señora, por ejemplo, este auto, ¿qué precio tiene, señora? Este auto empieza en 682. ¿Y una versión AMG? Una versión AMG de esta cuesta millón y medio, un millón setecientos. El mismo auto, pero con un motor, pues, con una capacidad totalmente diferente. Lo que pasa es que la filosofía AMG es un motor, un ingeniero. No es un motor de serie, es una obra de arte, viene firmado por el autor. Eso es AMG. Sí, bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Es una hermosura de auto y realmente no cualquiera tiene un vehículo de estos, ¿verdad? Es muy exclusivo, la marca es muy exclusiva. Y pues realmente las comodidades son, pues, muchas, ¿no? En este caso, señora, ¿qué maneja este auto de seguridad? ¿Qué tiene de tecnología? Ok. Es un cuatro cilindros turbo. El motor es 1.9. Y si comparo yo con otra marca, ese mismo motor, un cuatro cilindros, 1.9, dirían, es muy pequeño. Sin embargo, la tecnología de Mercedes-Benz nos da mucho más con menos. No se dejen engañar. No, aquí yo tengo 211 caballos en este motor. Es turbo. Y 350 newton metros, o sea, lo que es el torque, que es lo que mueve. Y arriba ni se siente, ¿no? En todos, todos nuestros Mercedes, el torque, los newton metros son superiores a la potencia. Todos. Todos nuestros Mercedes son turbo. Y algunos motores más grandes ya son biturbo. Seis cilindros doble turbo, ocho cilindros doble turbo. Y este vehículo está ahí en la agencia, en venta. Claro. Disponible. Claro que está disponible. Así que, ¿el teléfono? ¿Dónde están localizados para que vayan ahí con ustedes? Ok, bueno, pues estamos en Mercedes-Benz, en el 6080 del Paseo Triunfo de la República, en el Grupo Touché, para ubicarnos un poquito más. Y el teléfono es, bueno, los voy a dar el mío, voy a meter el gol. Sí, está bien. 656-311-5148. Cristina Marco, a sus órdenes. Y tienen varios modelos ahí, nada más este, ¿verdad? Tienen varios modelos de Mercedes. Claro, sí. Claro. Esto es, este es un CLA. La clase A es la entrada a la marca. Algo que quiero compartirles es que, en muchas ocasiones veo que andan buscando en otras marcas, porque creen que no se puede adquirir un Mercedes. Eso es, permítame, eso es muy importante, ¿verdad? Porque nos estaba diciendo el precio de, cuando no es la versión así deportiva, que es más o menos a la par a las otras marcas, ¿verdad? Sí. Y digo, por la marca Mercedes, pues mejor prefiero un Mercedes a otro, ¿verdad? A otro que vale lo mismo. Claro. Mercedes, en esta clase, por ejemplo, tengo este mismo CLA desde 515, desde 515 mil pesos. Tengo la clase A, a secas, desde 496 mil pesos. Algo muy importante, ¿cuántos años de garantía tiene esta marca? Tres años de garantía, defensa, defensa o 90 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Primero. Ok, y algo más importante aún, por aquello del alcance, de que hagan cuentas, yo les diría, hagan cuentas, porque en este auto lo van a pagar y ya no le van a gastar, porque aparte Mercedes da tres años de servicio gratis. Nuestros servicios son cada 20 mil kilómetros, o sea, casi cada año. ¿Y no importa el modelo? No, es cualquier Mercedes. Tres años de servicio gratis. Tres años de servicio. O sea, te olvidas de aceite, afinación, tres años. Así es. Tres años. O sea, es a los 20 mil gratis, a los 40 mil, a los 60 mil es gratis. Le va a gastar hasta los 80. Hay muchos vehículos de 500 mil pesos, los que no tienen esas prestaciones, ¿verdad? Y sobre todo, me imagino que por ser esa marca, pues no se devalúa como otras marcas, ¿verdad? Pues yo les digo, el Mercedes no lo van a vender, porque se los van a comprar. Así de simple. Esa es mi garantía de valor de reventa, porque muchísimas personas van a estar diciéndole, cuando ya no quieras tu Mercedes, dime, yo te lo pongo. Para que sea algo más baratito. Exacto. Sí. Y en cuanto a financiamientos, pues tengo unos esquemas en serio que es así como para que se lo lleven, porque nada más paga la mitad del auto. Esa es otra. ¿Cómo está eso? ¿Pagas la mitad? Sí. Yo lo llamo el modo americano, el modo gringo, porque es un esquema donde da el 15% de anticipo nada más, paga dos o tres años según el plazo que elija, y al cabo de tres años la financiera le va a decir, o sea, te lo quedas, hay un valor residual. Te lo quedas, lo devuelves o quieres uno nuevo. Ah, ok, sería el modo arrendado. Es una especie de leasing sin ser deducible, pero tengo el deducible por si lo requieren. No, pues cualquier cosa que vayan con ustedes. Hacemos el traje a la medida. Ok. Aquí yo creo que, pues a los que nos gustan los autos, pues es una marca tradicional, ¿no? Es una marca que siempre ha innovado, o sea, yo veo autos, a mí me gustan precisamente los Mercedes viejitos, o sea, y ves de los años 70's. Tú tienes un Mercedes viejito. Y ves los 70's y ves la tecnología que tenían en su tiempo ya. O sea, ahorita van adelantados a su época. Van en su época, traían ABS, traían ciertos componentes que aún autos de ciertas marcas ahorita apenas nos están metiendo. Entonces, para los conocedores del mundo automotriz, es así como una de las marcas. Bueno, si te gusta la Fórmula 1, pues va aunado a eso, ¿verdad? O sea, incluso aquí llegan ediciones de esas, ¿no? O sea, marco, con de Fórmula 1, o sea, ediciones como especiales, ¿no? Lo que pasa es que en Mercedes la especialidad son los caprichos. Esa es la especialidad. Son autos únicos y puede decir, yo lo quiero este interior con este exterior. O sea, fabricamos caprichos. No es de hoy para mañana, ¿verdad? Porque fabricar un capricho requiere tiempo. Todos nuestros autos están ensamblados en Alemania. Allá se fabrican. Entonces, entran a la línea de producción, sale, se transportan. O sea, todos llegan por Veracruz y ya de ahí se distribuye. Entonces, esa logística lleva tiempo. Pero la ventaja es que es el auto que siempre quiso, el auto que siempre soñó. Es lo que le vamos a entregar. Gustos exóticos. O sea, quiero interior este, pero con color este. Y tú sabes que nomás va a ser para ti. O sea, no te vas a encontrar otro igual. Y luego también hay 4x4, muy padre, ¿no? Y legendarios, ¿eh? Legendarios, sí. La clase G es una, pero el que siempre va a sorprender o el que siempre va a ser el sueño de todo forwilero va a ser un Unimog. Los camiones Unimog de Mercedes son una chulada. Ganadores de Dakar, ganadores de rallies. Oye, hablando de la tecnología, hemos visto videos de que los camiones, ¿no? Todos se manejan solos y la tecnología en los camiones es otro rollo de Mercedes, ¿no? Sí, así es. Los alemanes, con respeto de mis amigos, los gringos, ¿no? Pero los alemanes en tecnología, en seguridad y todo, pues yo creo que van a avanzar. Simplemente en Alemania hay ciertas autopistas, que lo hemos platicado, no tienen límite de velocidad. Pero sabes que la gente va a respetar ciertas cosas, y entonces por eso te dan la libertad de, pues písale lo que alcances de pisarle, ¿verdad? Sí. Y que es muy diferente aquí en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa libertad hace que la gente sea más responsable y obviamente pues tienen que crear autos para poder cumplir con esas expectativas, ¿no? Sí, pues es una hermosura de vehículos, si se puede. Y si hay Mercedes de menos de 500, pues qué padre. Y eso es muy, yo creo que mucha gente no sabe, ¿no? Que se compra una Mercedes y no tiene, no se tiene que preocupar del mantenimiento. La mayoría de las personas, yo me he dado cuenta que ubican a Mercedes como un auto inalcanzable, que su valor está en un millón o más. Y pues estamos a la mitad de lo que piensan. 496, un clase A. La clase A para pasar, para entrar, ¿verdad? Sí, exacto. Para enamorarse. Hay autos más caros y no son Mercedes. Una preguntita, no más rapidito. Y esa, a ver si me la puede contestar. Yo he leído que ya viene la troca de Mercedes, una pica. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, la X. ¿Aquí a México? La clase X ya. Pero no, ¿cuándo llega? No tengo fecha exacta, pero sí. ¿Llega este año o no? Yo pienso que sí llega este año. Pues si llega hay que traerla, ¿no? Sí, estaría genial. Qué chulada, qué chulada. Y bueno, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Cristina, gracias por venir. ¿Algo que quieras ir para despedirse? Pues nada más que de verdad es tiempo de poner acción al sueño. Al sueño. O sea, es alcanzable. Vale la pena. Le hacemos el traje a la medida. Entonces, no hay por qué decir otra marca si podemos llevarnos un Mercedes. Perfecto. Porque nuestro eslogan es lo mejor o nada. Lo mejor o nada. Qué bravo. Nos dejamos sin palabras. Héctor, hasta luego. Hay que rápido una despedida. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Ahí no se ve. Está fuera de la cámara, pero ahí está Héctor. Lago Manitoba. Y pásale el micrófono ahí. Pásale el micrófono a Enrique. Enrique, gracias por venir otra vez. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos y aquí estamos presentes y atentos para cualquier situación que se les podamos servir. Perfecto. Milton, ¿quieres ir para despedirte? No, ya saben que estamos a la orden en Avenida Guarefil, 558, teléfono 682-1232. Cualquier pieza o accesorios para tu jeep, nosotros te lo encontramos. Perfecto. Arana. Rapidito un comentario. Están pidiendo besos de las señoritas. A ver si puedes tomarle para que cumpla los deseos. Besos. ¿Cuál de las dos? Los dos. Los están pidiendo de las dos. Besos. Besos al público. Besos al público. De parte de ella, ¿verdad? No, Luis, gracias. Y pues aquí nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios, ¿no? Perfecto. Yo soy Luis Aguirre. Los invito a que compren sus calcamonías en Zebra Graphics. ¿Dónde más? Zebra Graphics. Casi 20 años haciendo calcamonías. Ahí estamos en Plaza de las Américas y en la Avenida Cristo Nacional. Zebra Graphics. También en Facebook. Zebra Graphics 1. Ahí nos pueden encontrar. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!